Acá viene el centro del Chori, pero el palo se agarra, le queda otra vez el Chori, se vuelca por el medio, que bien que está el Chori, che, acá la tiene Castro, Castro domina, juega por la izquierda para el campo, apronta el centro, viene el centro, lo tiene Borbace, ¡Gol! 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 ¡Gol de River, de River Tiago Borbaz, Tiago Borbaz apareció por el segundo palo, que bien que está el Chori Castro, que enchufado que está esta tarde Gonzalo Castro, jugó la pelota para el Gonzalo izquierdo, se la entregó Matias Ocampo, metió en el centro, desde la izquierda la ducha, el segundo palo la paró, se acomodó por el costado derecho y lo fusiló señores, lo mató al arquero, a los 20 minutos del primer tiempo pasa a ganar River en su casa, River 1, Wander 0, Tiago Borbaz Bajo los mejores auspicios ha comenzado el partido, mejor River en el inicio, buscando el arco de enfrente en forma permanente, un par de errores, emparejó Wander en un partido de vuelta, siempre es más profundo River, lo dijimos desde el comienzo Acá el Chori Castro se mandó una jugada estupenda, dejó 4 o 5 hombres en velocidad, fue de un lado a otro, metieron en el centro y en el segundo palo, donde fallaron Aguirre y el godolista Rolón, apareció solo Borbaz por el otro lado para fusiliar a Dario Barrera ¡Gana River! River había hecho un poco más, había tenido mayor proyección, más ambicioso, está en ventaja en un partido más agradable Hábitat, hacemos la vida más fácil Gol y la doce, para crecer Giggs River Acá está en el área, metió al medio, ¡está el gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, el argentino! ¡El argentino Rivero, señores! ¡Gol de Wander, apareció buscar la pelota, que tiró Coagliata! ¡Que se levanten todas las banderas cuando el goleador se plante con su grito en el área! ¡Fue el argentino Rivero buscar la pelota en el área menor! ¡El tiro por abajo de Coagliata! ¡Y lo que venía anunciando Foagliati! ¡River se quedaba y se metía atrás! ¡Y Wander empujaba y cargaba! Coagliata por la derecha, la metió al medio Rivero casi tirándose hacia adelante Para empujar la pelota con sus piernas La tocó en el área menor al fondo del arco A los 28 minutos del segundo tiempo En el Prado de Montevideo Florece la tarde para el Bohemia Encuentra el empate ahora ¡Wander 1, River 1, 1! ¡El argentino Rivero! Se veía venir que esto iba a pasar No contenía River Y cada vez que contenía Lo hacía devolviendo el valor hacia adelante Para que volviera Wander Insistió Wander con otras herramientas Con el funcionamiento de Riolfo Coagliata se enchufó en el último tramo En estos minutos Rivero insistente arriba Desbordes por afuera Tanto derecha, por izquierda Terminan con un River Que pudo ganar este partido en el primer tiempo Por más ventajas Incluso a los 13 en el segundo El Chorix Castro rematió de Arrabalena Contuvo un penal Creció Wander anímicamente también Creo que se ha demorado el Chavo Díaz En poner a alguien más Para recuperar en zona media Wander se empata En un partido más que interesante En un partido emotivo En un partido que ha tenido De todo tipo de emociones Y que a esta altura está bien Que haya empatado Wander Porque lo merecía ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!